Montemaría Radio y Televisión transmite desde Tijuana a Baja California, México, a más de 53 canales de televisión, en radio 14 horas diarias en la 1420 AM y en nuestra página de internet las 24 horas del día. Tu granito de arena, unido al de muchos hermanos, forman el mar que sostiene esta obra de evangelización. Te invitamos a que visites la página montemaria.org-granitos donde podrás encontrar las diversas formas en las que puedes dar tu granito de arena. Gracias a tu granito de arena podemos seguir transmitiendo el mensaje del amor de Dios. Recuerda visitar montemaria.org-granitos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias de ermitas pequeñitas! ¡Gracias de ermitas pequeñitas! ¡Gracias de ermitas pequeñitas! ¡Gracias de ermitas pequeñitas! ¡Cobijan tu imagen, señora! ¡Campanas de la lluvia en mi reza! ¡Paisajes que cantan y lloran! ¡Más sé que prefieres, señora! ¡La ermita de mi corazón! Horas tú, temblores de paz en el alma, el eco de una oración, ha de morir. Bueno, y tenemos antes de contarles yo el testimonio de este hijo que oraba y oraba hasta lograr la conversión de su papá. Oraba, ¿verdad? Porque hijo lloraba. Oraba. Madre Sol nos va, no, Madre Sol, Madre Rosario nos va a compartir este testimonio. Sí, les quiero compartir aquí de la señora María, bueno, una señora María, ella no sabía nada del grupo ni nada de la consagración y tampoco nos ve por internet, o sea, como nada más en el Facebook la tengo como amiga y pues ella así platica conmigo y todo y ella dice, Madre, he visto en el Facebook eso del grupo que tienen, dice, ¿qué es eso del segundo grupo y todo? Y ya fue como ya le empecé a explicar de la consagración y todo y pues lo que me sorprendió es de que aquí está el mensaje, que dice, ok, ya después de todas las preguntas que me hizo referente a la consagración y todo esto del tercer grupo, dice, sí, dice, sí me quiero anotar, dice, muchísimas gracias, papito Dios está escuchando mis oraciones porque le he pedido mucho enamorarme y amar a mamita María como ella se lo merece. Dice, mire, ahora mismo voy a estar en el grupo de usted y este lunes empiezo con un grupo de rosario especialmente para mamita María. Mi señor es tan misericordioso, buenas noches Madre, dulces sueños y papito Dios nos bendiga. Entonces ella sin saber nada ni nada, pero pues Dios así como la invitó a ser parte del grupo y sin ni siquiera ya saber, ya le mandé el libro y todo y sí se va a unir a… Se va a configurar. Sí, sí se va a unir y también ya le di nuestra página, nada más que dice que no tiene internet, pero sí va a estar… Si tiene el librito, que mande por el libro. Sí, lo va a estar haciendo ella solita, pero ahí en fe y sí, pues gracias a la invitación que la Virgen le hizo a ella, a su corazón. Mire, es que la Santísima Virgen ha dicho que ella es la que va a… A elegir. A elegir. Por eso a mí me dio mucho gusto cuando el Padre Jorge ya dijo que sí, él va a iniciar. Y yo dije, ay, ya lo eligió, ya lo eligió, porque así como los hombres son más duros siempre, ¿verdad? No todos, pero así algunos son como más duros y él es uno. Y entonces me dio muchísimo gusto cuando me dijo, wow, y dice, pero no le voy a hacer competencia. Padre, ¿en qué competencia? Lo que creamos es corazones consagrados a la Santísima Virgen María. Pues fíjense que aquí en el Tianguis había un señor, Tianguis le llamamos para otros países, le llamamos… Sobre ruedas. Sobre ruedas. Suatmit. Suatmit o… Mercados Ambulantes. Mercados Ambulantes, gracias, es más entendible eso. No, Ricardo, si para secretario era muy bueno. Apuntador. Sí, apuntador ahí. Bueno, entonces en los mercados ambulantes, pues ahí estaba, tiene su negocio a él, pero su hijo siempre venía a catecismo y muy triste siempre, muy triste y así como que ya no quería venir porque pues sufría y hasta que, no me acuerdo muy bien cómo estuvo el asunto, pero no, sí fue Monquita Gaby y que Monquita Gaby habló con él y le dijo, bueno, pero pues, pues qué, qué es lo que traes, por qué ese dolor, ese sentimiento y le dijo, no, es que mi papá toma mucho, es un borracho y mi mamá sufre mucho, es golpeador y después no quiere nada con las cosas de Dios y bueno, pues terrible el Señor, terrible y ahora es un pan de Dios y bueno, resulta que le dijo a la madre, no, mira, ve y vete a la capilla y ora, siempre pide, pide, pídele a Dios la conversión de tu papá. Pues yo creo que fue, no sé si meses o años, que el niño siempre venía y se iba al Santísimo, una cosa linda, era un niño que menos de 12 años creo y al Santísimo, el niño luego, luego corría saliendo de su clase y se iba al Santísimo a orar, a orar y a pedir la conversión de su papá. Pues para la gloria de Dios, cómo sucedió, no sé decirte cómo fue, pero resulta que el Señor ahora no se pierde las misas, no sé si los domingos venga, pero los miércoles, toda la semana está aquí, ha cambiado, viene con su señora, ya no toma, no los golpea y es muy amiguito mío, es muy, muy, bueno, nuestro, ¿verdad? Pero yo digo mío porque yo lo saludo y lindísimo, un pan de dulce. Ahora, fíjese, pero ¿quién lo logró? Su hijo. Su hijo, así que eso le decimos a nuestro muchacho, que por ahí nos escribe que cómo le hace con su mamá, vaya al Santísimo, ore, 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 ahí en el Santísimo. Y bueno, quiero recordarles antes de iniciar las oraciones también que los requisitos para los que ya estamos consagrados, ya el 15 de agosto que nos consagramos, la madre nos dice, ángel mío, Dios Padre pide a las almas que la consagración y devoción a mi inmaculado corazón sean considerados de suma importancia, por esas razones les pido rezar el rosario todos los días, si se pueden los 20 misterios está bien y si no, pues los 4, los 5, perdón, 5 misterios que tocan del día. Mira, practicar la devoción de los primeros 5 sábados, me entregues a mí tus peticiones y necesidades para yo llevarlas ante él. Ay, qué hermosa la mamá. Me entregues a mí tus peticiones y necesidades para yo llevarlas ante él. Haz estas cosas por amor a mí y yo lo ofrezco todo por amor a ti. Mi ángel querido, recuerda que al rezar el rosario, todos los enemigos son derrotados y todas las peticiones concedidas y será llevado más adentro de los misterios con cada palabra. En la profundidad de cada misterio vendrá una iluminación más brillante. Te digo, mi querido ángel, aquellos que perseveran serán salvados. Bueno, con esto me quedo y antes de iniciar, veamos si tenemos… Sí, tenemos a 76 personas en México, 51 de Estados Unidos, 4 de Costa Rica, tenemos a Canadá también que está con nosotros, a Chile, Argentina, a Perú y a Colombia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ahí estamos! Sí, bendito. Dándole de un itupido. Bueno, y antes de iniciar, tenemos que una nota de actualidad.rt.com, ustedes pueden buscarlo, actualidad.rt.com. A Estados Unidos le aguarda una catástrofe, pero nadie lo lamentará. ¡Qué duro! Estados Unidos busca desencadenar la Tercera Guerra Mundial, pero se enfrentará a una catástrofe. Según informó el experto geopolítico ruso, coronel general retirado Leonid Ivashov, a Estados Unidos le aguarda una catástrofe y deben entender que nadie lamentará tal catástrofe. Es inminente, aseguró Ivashov, quien preside la Academia de las Cuestiones Geopolíticas. El experto resaltó que se está desarrollando una guerra tanto real como informativa, destinada a levantar barreras y normas internacionales que restringen esta agresión, este fascismo. Su objetivo principal es destrozar a Siria, crear una zona de inestabilidad, desatar una Tercera Guerra Mundial, afirmó Ivashov en una rueda de prensa en Moscú, que abordó las preparaciones de Estados Unidos para lanzar una operación militar contra Siria. Según el experto citado por la agencia Rex, hay que luchar por la paz en todo el mundo. En ese sentido, Ivashov pone sus esperanzas en los países BRICS. El grupo BRICS no es Estados Unidos, ni tampoco Francia, ni el Reino Unido, son 3 mil millones de personas y Obama ni Cameron deben hablar en nombre del mundo entero, dijo. El experto instó a los ministros de Defensa y cancilleres de los países que integran el bloque BRICS a actuar. Bueno, no les digo que, como que. Bueno, seguimos en oración, unidos también al Santo Padre, a todos y cada uno de ustedes y unidos también en el corazón de María Santísima, pidiendo a Jesús y a nuestro Padre. Iniciamos en el día, vamos al día décimo cuarto. Ángel mío, la oración es el centro fundamental para la consagración. En la unidad de la oración, Dios puede manifestarse al alma, encerrarla y guiarla de una manera especial. Es por medio de la oración. Es día 15, creo. Ah, es el 15. El Alzheimer está duro. Décimo quinto día. Ángel mío, Dios Padre, considera de suma importancia la consagración de las almas a mi inmaculado corazón. Por esa razón, yo les pido rezar el rosario todos los días. Ándale. Practicar la devoción de los primeros sábados y recurrir a mí con tus peticiones para yo exponerlas ante él. Haz todo por amor a mí, que yo todo lo ofrezco por amor a ti. Es lo mismo que acabo de leer. Querido ángel mío, comienza cada día de esta manera. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud. Toma mi corazón, querida madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame. Oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Guía. La consagración es un acto necesario para que se cumpla el triunfo de Nuestra Señora. Su triunfo elevará a los creyentes al estado de culminación necesaria para el reinado del Sagrado Corazón. Y juntos abrirán el paso para la causa de la redención y corredención que nace de la unión de los dos corazones. Nuestra Señora nos llevará de la consagración al triunfo. Y el triunfo será entonces la base para el reino del Sagrado Corazón. Dentro de estos dos corazones se encierra el plan de Dios para redimir y corredimir al mundo. Dirección. Al entregar nuestros corazones a la Madre de Dios, no nos hagamos la ilusión de que no tenemos que pagar su precio. Ella pide ser nuestra madre y nosotros prometemos ser sus hijos, pero exige ciertos requisitos. Primero, nosotros debemos enmendar nuestra vida y rechazar el pecado y la maldad mundana. Segundo, es necesario entregarles nuestros corazones, nuestras mentes y el cuidado de nuestras almas. Tercero, debemos atraer a otros para que amen a su corazón inmaculado. Por último, debemos permanecer para siempre a sus pies y dar gracias insensantemente al Señor por el regalo de su propia Madre. Oh Inmaculado Corazón de María, ruega para que yo obtenga la pureza del alma, porque a ti se te otorga todo lo que pides. Oh María, yo encomiendo mi alma a tu cuidado maternal. Alcánzame la virtud de la perseverancia para obtener la gracia divina. Permíteme por medio de esta consagración recurrir a ti siempre en todas mis tentaciones y en todos los peligros de perder la vida eterna. Es la hora de mi muerte, en esta hora asísteme y encomienda mi alma en las manos del Padre. En ti pongo toda mi confianza y mi convicción enfocadas hacia el bien de tu triunfo. Comprueben ahora que no he trabajado por mí solo, sino para los que buscan la sabiduría. Eclesiastes 24, 34 Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Consagración a la Santísima Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en ese día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En la palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, Madre de verdad, guardadme y defendedme como hija y posesión vuestra. Amén. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las primeras gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración, infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, podamos llegar por los méritos de su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Coronilla de virtudes, virtud de la fe, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Virtud de esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Virtud de la caridad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Virtud de humildad, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Virtud de paciencia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Vir tú de perseverancia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Dios, santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Virtud de la obediencia, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Dios, santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Oh María, transforma mi corazón como el tuyo. Colócale alrededor una corona de pureza, adornada con virtud. Toma mi corazón, querida Madre, consagrado como tuyo propio. Preséntaselo a Dios Padre, como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día. Y hacemos nuestra oración de Pentecostés. Espíritu de Cristo, despiértame. Espíritu de Cristo, muéveme. Espíritu de Cristo, lléname. Espíritu de Cristo, séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu corazón y voluntad. Sé en mí una fuente de virtudes. Sé a mi alma como la tuya, para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén. Y vamos a meditar los misterios de la luz el día de hoy. Primer misterio, el bautismo de Jesús. Pater Nostro, cuis in chelis, santi fichetur nomen tun, adveniam reino in tun. Fiat voluntas tuas, sicut in chelo et in terra. Pane Nostro, un cotidiano tan nobis odia, ed emite nobis debita nostra, sicut en nos imitibus debitoribus nostris, en en nos inducas in tentaciones. Se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui jesus. Santa María, mater dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui jesus. Santa María, mater dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui jesus. Santa María, mater dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuquet in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuquet in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Gloria Patri et Filio et Espíritu y Santo Sicutera in principio et nuque et sempre et in sécula seculorum, amén Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libéranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia, amén Segundo Misterio Luminoso, las Bodas de Cana, Pater Nostre Cuides in chelis, santificetur nomentum, adenian reinuntum, fiat voluntas tuas, sicut in chelo et in terra Pane nostrum, cotidianum da nobis odie, ed emite nobis debita nostra, sicut en nos dimitimos debitoribus nostres Ed de nos inducas intentacionem, sed liberanos amalo, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutus ventris tui yesus Gloria Santa María Mater Dei, ora preonobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre, amén Gloria Patria et Filio, Espíritu y Santo Sicuterat in principio et nunc et semper et in secula et seculorum, amén Espíritu Santo, Fuente de Luz, ilumina nuestros corazones Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las mal necesitadas De tu infinita secoria, amén Tercer Misterio Luminoso, el Anuncio del Reino Pater Noster Cuec Sinchelis Santi Fichetur Nomen Tum, advenia Reignentum Fiat Voluntas Tua Sicutinchelo et in terra Pane Nostrum Cotidiano Danobis Sodie, ed emite nobis debita nostra Sicuten nos dimitibus debitoribus nostris, ed de nos inducas intentaciones Sed liberanos amalo, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuc et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus ructus ventris tui jesus Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuc et in hora mortis nostre, amén Ave María Gracia plena Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus, ed benedictus ructus ventris tui jesus Santa María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuc et in hora mortis nostre, amén Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, el benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque dinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, el benedictus fructus ventris tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque dinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tumulieribus, er benedictus ructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque dinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena dominus tecum, benedicta tumulieribus, er benedictus ructus ventris tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque dinora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, el benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, el benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque din hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, el benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Fili et Espíritu Santo, sic uteran in principio, en nuque et semper et in secula seculorum. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorro especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. Cuarto Misterio, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pater Noster. Cui es in celis, santificetur nomen tu, advenia el reino en tu, fiel voluntas tuas, sic ut in celo et in terra. Pane nostrum cotidiano da nobis odie, ed evite nobis debita nostra, sic ut et nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentaciones, sed liberanos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, yesus. Sancta María Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, yesus. Sancta María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, yesus. Sancta María, mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nuque et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, yesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et veredictus fructus ventris, tui yesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et veredictus fructus ventris, tui yesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, Gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et veredictus fructus ventris, tui yesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre, amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Gloria a Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria a Patria, et Filho, et Espíritu Santo. Sicuteran in principio, nuc, exemper et in sécula seculorum. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Quinto Misterio Luminoso, la institución de la Eucaristía. Pater Noster, cuies in chelis, santificator nomen tum, advenian reinum tum, fiat voluntas tuas y cut in chelo et in terra. Pater Nostrum, cotidiano, dan nobis odie, et imitem nobis debita nostra. Sicuter nos divinitimos debitoribus nostris, et ne nos induca sin tentaciones. Se libera nos amalo. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nuc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Yesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patria et Filii et Espíritu y Santo. Sicuteran in principio et nunc et semper et in sécula séculorum. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina nuestros corazones. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Bueno y le voy a pedir a los jefes de casa si están, si están ellos, si no pues vamos a pedirle a la mamá que lo haga. Pero si está el jefe de casa, que es el papá, puede tomar el agua bendita, la botella de agua bendita. Y vamos a asperjar agua bendita en toda su casa, en el patio, sus puertas, sus ventanas, por dentro, por fuera. Y que para que el enemigo salga de ahí, cualquier cosa que no sea de Dios, fuera, en el nombre de Cristo Jesús. Y también, si está el hijo grande, para que se vaya acostumbrando, que el hijo grande pueda ir asperjando. Ya que los hombres retomen su dignidad de hijos de Dios y hagan lo que tienen que hacer como sacerdotes de su casa. Cris De Cinho, Cirea Leis, Cristo Leis, Cristo Leis, Cristo Audinus, Cristo Exaudinus, Cristo Exaudinus, Máter de Celis Deus, Míceria de Novis, Bílida de Entor Mundi Deus, Míceria de Novis, Espíritu Santo Deus, Míceria de Novis, Santa Trinidad Sunus Deus, Míceria de Novis, Santa María, Santa de Génitric, Santa Virgo Virgen, Mater Cristi, Mater Ecclesia, Mater Divina Gracia, Mater Purísima, Mater Castísima, Mater Inviolata, Mater Intermerata, Mater Inmaculata, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Bona Concilio, Mater Creatoris, Mater Salvatores, Virgo Prudentísima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Especulum Justicia, Cede Sapiencia, Causa Nostra Leticia, Vase Espirituale, Vase Honorabile, Vase Insigne Devociones, Rosa Mística, Turis Davidica, Turis Seburnia, Domus Aurea, Federis Arca, Iuna Cheli, Estela Matutina, Salos Informorum, Refugion Pecatorum, Consolatrix Afflictorum, Auxilion Cristianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcarum, Regina Profetarum, Hora Pronovis, 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 Hora Pronovis Años de equitolis pecatamundi Miserere nobis Subtum presidium confugimus santa de genitris Nostras deprecaciones ne despichas In necessitatibus sed a periculis Cuntis liberanos emper Virgo gloriosa et benedicta Ora pro nobis santa de genitris Udine fichiamor promesione vus Christi Horacio Gracian tuan cuasemus dominum mensibus nostri infunde Ud cui angelo nunciante Christi filiuf tui Incarnacionen conibimos Perpasionen ellos Et crucenar resurrecciones Gloriam per tu camur Pereudum Christum dominum nostrum Amén In nomini patria et filio et spiritus santo Amén Y hasta aquí Hoy terminamos temprano Por fin Llamadas madre blanquita porque luego se nos quedan Marta Betancourt del cajón Madrecitas hermosas Quiero decirles que está súper Estoy súper feliz Porque voy a poder hacer mi primer sábado Anduve buscando al padre Jorge para la confesión Y hoy sin buscarlo Diosito me lo puso Y me pude confesar Yo sé que nada es coincidencia Yo creo que es mi madre santísima Que quiere llevarme a su hijo Porque hoy sin nunca haber manejado a Chula Vista Él quería que estuviera allá Y cuando llegó Cuando llegó allá a Chula Vista Yo no sabía que el padre Jorge iba a estar Y pues solo dije Gracias Diosito Que aquí está Y se hizo la voluntad de la Virgen Guadalupe de Guadalajara Jalisco Saludos madrecita Les pido en sus oraciones Pidan por la conversión de la familia García Padilla La paz del mundo en México Las almas del purgatorio Sacerdotes especialmente Padre Raíto Padre Jorge Y misioneros de Jesús y de María Miriam de Tijuana Pido por mi esposo Que Dios lo cuide Y no tenga ningún problema en su trabajo Que todo su solucione Y que Dios lo proteja Norbella García de Rosarito Nuevamente yo Norbella Quiero dar este testimonio Hace dos meses y medio que falleció mi mamá La gente nos decía Que qué raros somos Porque no estábamos tristes O de luto Miren la verdad Que sí estamos tristes Pero lo estamos ofreciendo Por ustedes en Montemaría Muchas gracias Y nuestra fuerza Es nuestra Madre Santísima El Santo Rosario En ella nos refugiamos Para la gloria de Dios Y pudimos soltar a nuestra mamá Que se llama Se llamaba María Cruz Que descanse en paz Carmen de Zacatecas Madre Sol Buenas noches Me puede mandar un correo Con el Ave María en latín Quiero aprendérmela Con gusto Aquí ya lo tenemos Estas son las llamadas Que me han llegado aquí al Outlook Déjenme ver aquí en Montemaría Un saludo también a Viria Murillo Dice No se imagina la alegría que me da oírles Por Montemaría Dice Me contagian de su alegría Se les quiere Gracias Muchísimas gracias Y también por acá María Angulo Ya le envié el libro Para que esté atenta Y para que lo pueda abrir Y tenemos Bueno Otras hermanitas acá Sus peticiones Madre Rosario Usted quería hacer un comentario De alguien que hizo un libro Con letra grande Ah sí Sí Aquí este Pilar Déjenme busco El Pilar El mensaje No Pilar No Judí Dargumedo Se reporta Y dice Hola madre Buenas noches Mi mamá Está en este grupo Yo le hice su libro Pero lo amplifiqué Ya que la letra estaba pequeña Y ella quiere donar Diez libros iguales Para las personas Que batallen con su vista Excelente Porque no habíamos podido hacerlo Sí Sí De verdad Así que nos ha facilitado Que los traiga Sí Y a que nos digan verdad La persona Sí Que nos dé el archivo Ay Mejor todavía Mega Mega Madre Le quita un aplauso Sí Este Dice que Para todas las personas Que batallen con su vista Que ellas quieren hacer Esta Esta colaboración Aquí con nosotros Y yo le decía Que si O sea Como se me hacía Que iban a ocupar Si iban a ocupar más Pero ella dice Que sí Que quieren hacer esto Para la gloria de Dios Amén Gracias de su parte Perfecto Y también queremos Enviar un saludo Muy cariñoso A nuestros hermanos Allá en Rancho Santa Teresa A Fray Jesús Madre Yasmin Madre Cindy Hermano Hugo Hermano Sergio Y los coyotes A la familia de Don Juan A la familia de Don Juan Don Juan y ¿Cómo se llama? Doña Linda No Juan y Reina Juan y Reina Y a todos los chiquitines Les mandamos Muchos saludos Sí, porque dicen Aquí estamos Y no nos mandan saludos Qué bárbaras Y hay gente que También nos escucha Y no se puede reportar Allí en Santa Teresa No Aquí en Pues parte de Tijuana A todos Todos nuestros hermanos Así Sí Luego te dice un chorro De nombres Sí Espérate Espérate ¿Cómo se llama? No me acuerdo Como que Esa computadora Necesita a veces Un papel y un lápiz Porque no Nos hemos hecho flojos En la actualidad Sí Así es Perdón También Martita Jiménez Se reporta Y dice Buenas noches Aquí estoy presente Saludos y bendiciones Y muchas gracias Ánimo Martita Saludos Saludos Y Ya estamos Ahora sí Yo sí Ya son las llamadas Que tengo ahora sí ¿Ya? Guau Nos quedó ¿Hablamos menos O qué pasó? Para la gloria de Dios Yo creo que De ver a Ricardo Nos fuimos así La Virgen nos está corrigiendo La Virgen nos está corrigiendo Bueno pues Muchísimas gracias Por habernos acompañado Un día más Una noche más Estamos unidos En oración Recuerden que Son las almas Lo que estamos pidiendo Y la paz del mundo entero Uniendo nuestro corazón Al de María Santísima Y al del Santo Padre Que nos pide El ayuno Y la oración Y muchas gracias A Madre Blanquita Muchísimas gracias A todos Por comunicarse Gracias por compartir Con nosotros Vamos a continuar Primeramente Dios El día de mañana Agradecemos A José A Jorge Acosta Y a Jovita Rodríguez Que ahorita Nos envían sus intenciones Madre aquí estoy Escuchándolas Por los jóvenes De la corte Y felicidades Y Jorge Acosta Nos dice también Que pide por su hermano Rubén Y que está unido También Socorro Durán Dice Madre gracias Porque hoy terminaron temprano Dice Gracias a Dios Dice Imprimió Imprimió las oraciones En latín Y está practicando Gracias Muy bien Dios te bendiga Estamos a punto De terminar temprano Vámonos Si decimos una palabra más Ya no acabamos temprano Vámonos ya Que pasen una feliz noche El mando de nuestra madre Nos cubra Hasta mañana Hasta mañana Gracias por estar en la programación de Montemaría Media Ingrese a nuestra página www.montemaría.org Y se parte de esta obra de evangelización Dios es amor Y te ama